Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, ustedes saben que a través del decreto 396-21, el presidente Abinader dispuso un paquete de medidas que buscan eficientizar el gasto público y que van desde restringir donaciones, uso de instalaciones para realizar actividades, uso de personal militar o policial asignado a funcionarios hasta la compra de vehículos de lujo, reducciones en gastos de viajes al exterior, agasajos y remodelaciones de alto costo. ¿Pero qué pasa? Que los peledeístas que ahora ellos están artillados y han salido a hacer su oposición desde hace un tiempecito, ellos salieron al ruedo, a raíz de este decreto 396-21 que ustedes acaban de escuchar y que ustedes han estado escuchando todos estos días hablando de la austeridad y que el gobierno quiere implementar todo eso, bueno, pues han salido los voceros del PLD y ellos dicen y alegan que el gobierno lo que debería es revisar los salarios multimillonarios, los salarios millonarios que tienen, dicen ellos, algunos funcionarios. y yo me pregunto y esos salarios millonarios ¿de dónde salieron? Porque puede ser que yo esté errada. Esos salarios millonarios ¿de dónde salieron? Señores, si hay algo que hay que tener muy en cuenta y muy presente es el dolor que ha vivido este pueblo por años, por muchos años, viendo como en 20 años de gobierno se ganaron aquí en este país lo mejor y más jugoso salario, no luce, miren señores, no luce, yo lo estoy diciendo desde el inicio del programa, aquí hay gente que no puede salirle a decir a la gente miren tal cosa, miren que esto se hacía de esta manera, no, miren señores, no siempre se tiene que hablar cuando usted encuentra una cámara y un micrófono, ¿por qué que no? no siempre usted, ay me encendieron la cámara, ay tengo un micrófono puesto, déjame yo decir lo primero que me llegue a la cabeza, ¿cómo justifica un legislador vocero del PLD de que aquí se tome y tome el gobierno esa iniciativa de interés para la nación por los momentos difíciles que se están viviendo y puede hablarle a que, puede hablar de salarios millonarios, ¿cómo? ¿no hay forma? cuando aquí todo el mundo sabe y tiene y se pasó la vida entera mirando como una gente se enriqueció como un salario, ¿ves un libro casi? en el único momento que todos nosotros nos dimos cuenta de lo buena que es una teta políticamente hablando fue en 20 años de gente que estuvo dirigiendo los destinos del país y para menos suerte del dominicano mira que el tiempo que ha pasado prácticamente casi 10 meses y todavía nosotros no hemos podido quitarnos ni despertar como de esa pesadilla que implicó ver como gente se enriqueció yo decía ahorita aquí con los muchachos tras batidores que es que hay cosas que uno las escucha y da dolor porque aquí cuando tú actúas de manera seria no te puede beber tejajo de chocolate no te lo bebes con los cuartos de la seriedad ni de la buena costumbre no te lo toma o te tira o te jondea esa es la es como cuando a ti te dicen o lo hace o lo hace y tú dices pero tú no me estás diciendo tú no me estás dando opciones tú me estás diciendo o lo hace o lo hace es decir que tú tú no tienes más opción o lo hace o lo hace entonces cuando tú escuchas gente que tú fuiste y una comunidad fue y dijo este es mi diputado y corre un medio de comunicación creyendo que todo el mundo es tarado y es torpe duele pero ustedes no pueden imaginarse hasta qué punto es doloroso porque tú no tienes la oportunidad que tal vez tengo yo porque aquí lo estoy haciendo públicamente de poder externar que ese tipo de gente que se convirtió en diputado de la república en vez de legislar en favor de la mayoría porque él se debe al país porque hay mucha gente equivocada la gente aquí que pena hace política es por persona yo me debo a fulano fulano el ladrón fulano el bandido pero yo me debo a fulano y el líder de mi partido es fulano pero toca la casualidad que fulano no sirve ni pataco de copeta entonces aquí decimos bueno yo me debo a fulano ese es el líder de mi partido sí pero el líder de tu partido no sirve es corrupto no sirve ni pataco de copeta ah pero ese es el líder de mi partido porque la gente sigue aquí a la persona y usted lo normal sería que usted le sirva a la mayoría no a una persona porque el que le sirve a las personas llega a un momento determinado usted le sirve a esa persona y si esa persona defraudó a la mayoría pues nos fuñimos todo porque usted sigue esa línea aún le digan que ese está descalificado ese no va no puede ser usted dice yo le debo a esa persona por lo tanto yo tengo que defenderla miren señores yo tengo para decirle a ustedes que el que lo está mirando desde ese punto de vista está errado en el momento de que usted llega a una institución usted se debe a la institución usted no se debe a la persona porque las personas se rotan un día está este un día está este un día está aquel y un día está aquel entonces usted si se debe a la persona no a la institución entonces usted el día que esa persona no esté usted no va a hacer nada en favor de los que están ahí porque usted le servía a alguien en especial a mí me choca todo esto porque ver voceros de partidos defender lo indefendible y decir que esa iniciativa del gobierno que debería eso es porque no para no revisar los sueldos millonarios y por qué usted no hizo eso y le dijo a un partido que tenía 20 años en el poder y usted como legislador que tiene tanto tiempo usted no fue capaz de empantalonarse y decirle al líder suyo de su partido mira buen sinvergüenza si a ti te duele tanto la patria y le dijiste ¿por qué fulano tiene esto y por qué fulano tiene aquello y por qué tú permites que aquel haga tal o cual sinvergüencería hiciste lo que hacen muchos sinvergüenzas callarse porque el que calla otorga viste pero no hablaste porque eran los tuyos ahí caigo de nuevo en lo anterior no digo nada porque de mi clase yo no puedo la clase no se suicida entre yo he escuchado gente decir entre bomberos no se pisan la manguera no eso no es así entre sinvergüenzas es otra cosa usted le agrega entre bandidos se tapan todo porque si yo sé algo que ha hecho un compañero mío yo le puedo tener cariño y le puedo tener aprecio pero no me puedo quedar callada porque me convierto en cómplice tengo que decirlo es de la única manera que yo no me convierto en cómplice entonces aquí yo no sé como hay gente que tiene el descaro de pararse frente a una cámara y frente a un micrófono a hablar mentiras si usted es un legislador de la república dominicana cuando usted sale del país dice aquí nos visita un legislador de la república dominicana fulano de tal usted es un legislador del país y le agregan si usted pertenece a tal o cual organización política pero usted es un legislador de ese país entonces por eso le hago este comentario para que sepan que hay cosas miren señores hay cosas que duelen y hay gente que piensa que las elecciones no van a llegar y aquí las elecciones para usted ser diputado de la república y para usted ser hasta regidor van a llegar van a llegar es igual que un sinnúmero de auditorías que están haciendo las actuales autoridades porque ahora se están haciendo auditoría antes no se hacía eso porque antes ellos decían la cámara de cuentos que teníamos que se recuerden que teníamos una cámara de cuentos se decía que no había recurso que no había personal para hacer auditorías y ahora hay auditorías que se están realizando y que ya casi van a terminar y que las que tengan algún tipo de situaciones que se encuentren ahí de malos manejos y que usted tuvo ahí un mal desempeño que no fue muy transparente miren eso va a salir yo fuera un sinnúmero de gente que hay aquí en este país que de manera transparente no puede hablar ni justificar nada de lo que tiene porque la 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 jipeta Land Rover los Infiniti los Porsche siganme diciendo vehículos caros hay mucho mucho vehículo que que para tú comprarlo necesita Ferrari Ferrari oiga esto Ferrari yo nomás lo veía los 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 muñequitos que los los carritos de colección yo tengo como 10 carritos en mi casa de colección Ferrari Porsche cosas así de colección en la vitrina puesto en un país tan pequeño como este cuando se metieron al 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 parqueo ahí de la diputada del PRM de la que no quieren que ella no quiere que la mencione ni que la involucren pero le están dando está en un proceso de investigación por parte del ministerio público Rosa Amalia Pilarte que están dándole seguimiento a su esposo y a sus hijos las fotos que hay en internet con una colección de vehículos que usted nunca en su vida ha escuchado esas marcas pero no se puede ser envidioso porque cuando usted viene a ver eso se puede conseguir trabajando lo único que lo que hemos trabajado la vida entera no la hemos visto porque eso es un misterio porque usted no se ha sacado el 13 de la lotería ni usted es risero por qué lo de la lotería están acusados de un fraude le digo el por qué están acusados de un fraude porque no es cierto que los cuartos se consiguen porque usted se sienta en el puerto si hubiese sido así William el ex presidente de Fenavanca que está ahí en la chirola con los paseitos que daba para donde dicen en la lotería él no hubiese tenido que hacer ni organizar ningún fraude como dice la autoridad que ellos organizaron y son parte de una red mafiosa de acceso a sorteo mafiosos y de esa mafia en la lotería porque con un puerto como el que tenía dicen administrador de la lotería nacional con ese puerto él va a cualquier parte y aunque sea gratis come cállate que en esa mesa está el administrador de la lotería nacional usted no le va a dar un plato de comida porque ya tú aquí la gente por llegó fulano usted sabe el lambonerismo y la cosa entonces llega un restaurante y el dueño del restaurante sale mire el mozo le dice ahí está el administrador de la lotería nacional lo que él consuma es gratis nada más por tenerlo ahí sentado porque usted sabe que ustedes no lo conocemos todos porque este es un país que hasta para que tú hables por televisión te buscan seguridad y te la ponen gratis pagar por el pueblo dominicano nada más para que tú no digas fulano es esto porque tú es que estás torcido da para que el otro es mío ay fulano si es bueno fulano si es esto fulano si es lo otro cuando tú escuchas eso ay el juidero mándate a coger si la gente llegara a un puesto y esto se lo digo por esos diputados que están hablando pleplas por ahí disparates dicen cuando se sentó no se pone amiguito de este amiguito de este amiguito un sinnúmero de gente que vamos a ponerlo llevándonos de él que él diga y además la norma dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero el ministerio público dice que él es entonces vamos a poner que no sea y él viene y se juntó con este dañado se juntó con este dañado se juntó con este dañado y se juntó con este dañado porque de que el fraude hubo hubo el fraude porque el bolo 13 lo tenían guardado no estaba ahí el bolo 13 era en la mano que estaban porque eso está comprobado alguien organizó eso y si con un sueldo la gente se hiciera rico con un puesto así administrador general de la lotería nacional explíqueme usted ya usted está nombrado ahí usted lo que tiene que fajarse a trabajar para vivir y para hacer una buena gestión no tú es mañoso llega y porque sabe que con el salario nadie si hace rico porque ellos saben que yo lo digo aquí porque yo no me lo estoy inventando ellos dicen yo lo que me voy a hacer rico es con los negocios que yo voy a hacer a través de la posición entonces tú está en la lotería que tú haces sorteo mafioso y hacer fraude pues como sacando números porque a eso es dependiendo a que se dedique la institución donde te pongan entonces tú el que quiera hacerse rico necesariamente tiene tiene que hacer su jugada por eso es que a mi nadie me convence ningún es funcionario de los pasados gobiernos que nosotros hemos tenido que usted vea que viva en una torre con cinco fincas casas de veraneo y todo eso lo consiguió con el salario que se ganó a quien ellos le vengan con ese cuento eso no eso no resiste investigación en este país eso no resiste investigación todos todos cuando digo todos es todos sin distinción el que usted vea de gestiones pasadas porque a este se lo vamos a calcular cuando salgan a los cuatro y lo que se vayan dando en el camino pero cuando los anteriores todo el que se ha sentado aquí en la silla de todos los colores rojo, blanco, morado sur, oscuro, mamén y tú lo veas con todo lo que yo estoy diciendo que puede acumular una persona es la mafia que hace las asociaciones de malhechores lavado de activos asociarse con el narcotráfico para vender y distribuir droga y se consiguen todos esos cuartos producto de eso y compran villas y compran mansiones y tienen el Porsche el Ferrari Land Rover que se yo que cosa 10 estaciones de gasolina 10 porque si fuera con el salario por la posición de que a mi me nombraron y con esa posición yo me voy a hacer rico ellos nos robaran porque se lo van a ganar con los con los del salario porque hacen las mafias estando ya en el puesto porque no es con el salario entonces yo le pongo todo esto a ustedes por sobre la mesa para que no sean ilusos nadie es rico con un salario es que usted vea dígaselo dígale fue mi osote que me mando a decírtelo yo se lo he dicho a gente en su cara digo yo mira si uno se hiciera rico con salario yo diera asco de cuarto porque me he pasado la vida entera trabajando y para colmo he usado parte de la madrugada para trabajar es decir que estoy levantada desde las 4 de la madrugada y dan las 11 y todavía estos ojos están despiertos yo se lo estoy diciendo con ganancia de causa así que cuando ellos caen dice cayó fulano dice preso para la chirola le digo yo bueno pero como tu sabes que no te lo ganaste limpiamente ahora tiene que pagar tiene que pagar lo que te toque porque aquí hay gente que tiene que pagar lo que le toca así que nadie se hable dice que de inocencia y dice que espérate y que vamos a ver y que esto y que aquello nadie puede ay que mira y que inocente soy dice que inocente mariposa nadie puede llegar a ese punto nadie nadie por eso le digo a los esposos y a las esposas a los hijos a los padres a los tíos a los sobrinos a las abuelas que si usted se ha pasado la vida completa si usted se ha pasado la vida completa disfrutándose una vida que usted sabe que no se gana con un salario miren sepa usted que al final de la jornada se le va a sacar su facturita es como cuando usted consume el mentero cuando yo llego a mi casa en algunas oportunidades yo encuentro tirado en la marquesina el recibo del agua yo encuentro tirado el recibo de la luz recibo del agua recibo de la luz del cable todos los recibo lo tiran en la marquesina que quiere decir eso que me están mandando los recibos de lo que yo consumí durante un mes entonces que usted cree que yo le quiero dejar dicho con eso que usted cree que me está mirando que yo le voy a dejar dicho con eso que si usted ya hizo lo suyo y usted anda con así miren de cuarto y villas y apartamentos nuevos y esto que lo otro que aquello y una parafernalia por aquí y una parafernalia por allí así como a mí me llega la factura del agua de la luz y del teléfono a usted le va a llegar su factura le va a llegar con la diferencia de que a mí me llega mensual y usted puede ser que tenga 10 años y no se le haya no le haya llegado la factura pero miren hay muchas facturas por ahí que van a llegar y van a llegar pronto es decir que el disfrute que usted ha tenido por mucho tiempo viviendo como un príncipe como una reina como una princesa en una jipeta del año pagada con los cuartos de la gente de este pueblo para que usted sepa que esas facturas las que a mí me han llegado mensual a usted le van a llegar todas juntas si usted tenía 10 años cobrando un servicio sin haber sido productivo para un pueblo usted va a tener esas 10 facturas juntas y usted va a tener que pagarlas ante la sociedad y ante lo que lo que más duele ante los allegados suyos su gente más cercana y después esa gente le va a decir a usted pulano pero tú me pusiste a gozar con los cuartos ajeno si yo te puse a gozar con los cuartos ajeno pero tú no me preguntaste a mí de dónde yo lo sacaba ya lo sabes de dónde yo lo sacaba del bajo mundo que pena así que nadie muere en su cama haciéndolo mal hecho y si usted todavía no le ha tocado sepa que lo suyo viene ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad pórtense bien no le ha tocado